Mi proceso de transformación ha sido largo y de mucha entrega. Los primeros días fue bastante duro porque no tenía como la capacidad física para hacer los ejercicios que Cristian, mi entrenador, me decía que hiciera. Para mí fue importante asimilarlo, primero entenderlo y tratar de ayudar en su objetivo y en el sueño, que es lo que él quiere, como ser un triatleta. La atención de Alejandro lo que primero me cautivó fue como persona, la humildad y sencillez con la que él me contó su historia no es fácil. He puesto en contexto a mi familia la praxis mía de levantarme todos los días y valorar el simple hecho de poder vestirme y caminar, que eran cosas que Alejandro no podía realizar por su cuenta y que hoy en día lo hace, me hace valorar más la vida, el trabajo y querer seguir adelante con mis proyectos. Ha sido un proceso de no alcanzar las cosas de inmediato, sino de intentarlo, intentarlo, hasta que resulte. Me he sentido muy acompañado y han estado presentes durante todo el proceso. Me aconsejaron mucho cómo hacer los ejercicios, qué tipo de ejercicios eran buenos para mí, cuáles debía hacer para poder alcanzar mi objetivo. Este proceso lo he disfrutado todo, de principio a fin. Y empezar a ver resultados en tan poco tiempo me han motivado muchísimo y ha hecho que disfrute cada día más. Lo más difícil, recuperar la fuerza y recuperar la estabilidad. No tenía fuerza para nada, no podía levantar una mancuerna, me temblaba todo el cuerpo, no tenía la estabilidad para hacer un ejercicio con mi propio peso. Y este es el empuje que necesitaba porque realmente estos 90 días son el comienzo de una vida saludable, de seguir haciendo ejercicio, de seguirme fortaleciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!